Música Esta undécima edición de la conferencia dominicana de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el NIMUM 2016, se encuentra en un momento de mucha necesidad para la humanidad, y se ve en un momento muy crucial para la misma subsistencia de la Oficina de las Naciones Unidas, que se ve muy amenazada por la crisis del que está viviendo el multilateralismo ahora mismo, por el alto índice de violencia que estamos viviendo en todos los lugares del mundo, y la ausencia de diálogo en la mayoría de los conflictos globales. Esta edición, a diferencia de ediciones anteriores, cuenta con unas nuevas reglas de procedimiento que estamos implementando, que surgen de un acuerdo que hemos suscrito con la misma Oficina de las Naciones Unidas, pues para adaptar un poco el funcionamiento de nuestras reuniones de trabajo al funcionamiento real de las reuniones de trabajo, en la organización. Eso da una perspectiva nueva y distinta al estudiante de cómo se toman las decisiones en las Naciones Unidas, y al mismo tiempo también, pues nos permite a nosotros experimentar con nuevas formas de hacer lo que venimos haciendo ya desde hace un buen tiempo. First of all, I should say that USE plays a critical role here, because USE is basically next generation, and it will be essentially on their shoulders, on our shoulders, what to do with this agenda. And then at the UN itself, the voice can be heard through the NGO major groups, and one of them is USE group, and they conduct quite a bit of events here at the UN. Mira, andamos con una comisión de 14 estudiantes. Vale la pena decir que están sumamente motivados. Esta es una plataforma, es una plataforma para que ellos lleguen a distintas posiciones. Así que yo espero que mis chicos alcancen, gracias a esta oportunidad, niveles de desarrollo personal, que los lance al mundo, que es como un entrenamiento para que ellos vivan en el mundo, se desarrollen, creen profesionalmente, y definan también qué rumbo tomar en su carrera. Nosotros en la asociación queremos seguir, y así lo haremos, innovando en el contenido que se ofrece dentro de este tipo de simulación académica, pero también seguir abriendo puertas y tocando las puertas de muchas instituciones nuevas que no conocían de esta mágica experiencia del modelo de Naciones Unidas y que tienen la oportunidad, y la tendrán también a futuro, pues de seguir sumando muchos estudiantes. Yo espero que todos ustedes hayan disfrutado al máximo de este NITMUN, y que tengan muy claro que el objetivo de este tipo de iniciativa no es otro que adquirir la responsabilidad que necesitamos para entender los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Domingo Alberto Valenciano, soy director del Cuerpo de Prensa de la Conferencia Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en Nueva York, NITMUN 2016. Un evento único en su clase donde reúne más de 400 estudiantes de educación media y superior de la República Dominicana. Durante todo este evento estamos tratando temas de suma importancia de la agenda internacional, como por ejemplo estamos simulando el Consejo de Seguridad Reformado, donde estamos trabajando los temas relativos a la no proliferación de armas y la situación en Medio Oriente exactamente que se vive en el país de Palestina. Tenemos también otras comisiones, como la Sexta Comisión de la Asamblea General, la Comisión Jurídica, donde están tratando el tema de la responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de Naciones Unidas en Misión. También tenemos una novedad nuevamente en nuestro NITMUN 2016, y es el Cuerpo de Prensa, que se encarga de dar cobertura de todo lo que está realizándose en este evento. Básicamente a mí me ha interesado muchísimo esta comisión, debido a que ha podido aprender mucho acerca de la historia, de lo que fue la Guerra Fría, del acontecimiento que ocurrieron en este evento histórico. Y de esa misma manera también he podido administrarme económicamente, de la misma manera que administran los gobernadores y los representantes de cada nación. Y por eso yo reconozco que esta comisión en realidad es una comisión que de verdad te enseña mucho. Me enteré de este modelo a partir del Ministerio de Educación y vengo de representación del mismo. Para el estudio de este tema fue alrededor de un mes, preparándome únicamente para esto y dotándome de todas las resoluciones y todo artículo posible en cuanto al tema o a los temas que se estaban debatiendo. Y realmente ha sido una de las más maravillosas experiencias que he tenido. Ha sido un debate bastante bueno, bastante enriquecido. Ha habido bastantes opiniones diferentes y es así como uno se puede dar cuenta de cómo está el mundo en la actualidad. Les exhorto a que formen parte del Grupo de Voluntariado, en el cual, al igual que conmigo y con mis amados compañeros, podrán ayudar a los delegados a hacer lo que ustedes podrán hacer en un futuro. Ayudar a realizar, a llevar a cabo este evento, cual cambia la vida mía, de mis compañeros y de ustedes. ¿Cuántos jóvenes se han impactado a través de promover su participación en este modelo? Yo te podría decir que de 1 a 210 jóvenes, principalmente de la Universidad del Estado, pero también de universidades privadas. Y nos hemos concentrado en jóvenes de las comunidades del interior del país, con ese interés de que los modelos de Naciones Unidas también lleguen a otros segmentos sociales de la población y unir a estudiantes de comunidades, vamos a decir, un poco apartadas. Hasta el momento realmente me han sorprendido mucho la capacidad que tienen los jóvenes, y más porque cuando uno lo iba a visitar a la institución y cuando uno preguntaba a quiénes han participado en el modelo de Naciones Unidas, la mayoría no ha levantado la mano, porque era algo nuevo para ellos. Y ya luego de ver realmente el trabajo que ellos han ido realizando, la experiencia que ellos tienen, y el nivel que ellos realmente, y el potencial que tienen, y lo que yo espero de ellos en el modelo es que realmente crean en ellos mismos, que ellos realmente tienen la capacidad de hacer el cambio que nosotros necesitamos en el mundo. Pues desde que empezó el evento a mí me ha llamado mucho la atención de que este año puedes notar que hay mucha más gente y la gente está muchísimo más preparada. Los jóvenes cada vez se involucran más en lo que son las decisiones y la busca de soluciones para erradicar un problema, cosas que en un pasado tú no veías a jóvenes preocupados por lo que pasaría en un futuro, o no veías a jóvenes preocupados sobre qué está pasando en el mundo actualmente. Y ahora se están viendo mucho esas mismas personas actuando sobre cómo hacer un mejor mundo y cómo hacer del mundo un mejor lugar. Yo creo que esas decisiones solamente las podrán tomar personas que verdaderamente conozcan los problemas que enfrenta la humanidad. Y ustedes que decidieron participar en este modelo, pues ya se apartan del común denominador de todos los jóvenes y tienen una perspectiva muchísimo más clara de qué es lo que hay que hacer para obtener no solamente un mejor planeta, pero primero y ante todo una mejor República Dominicana. Así que disfruten mismo.